¿Qué es el Consejo Universitario? Se está cumpliendo con una deuda histórica, no es verdad que los docentes a partir de esto se van a quedar, en realidad la ley ya los protege, lo que hay que hacer es estimular para que estos docentes puedan seguir ascendiendo y esto lo van a hacer en la medida en que son titulares. El hecho de ser titulares les va a dar la posibilidad de que si ellos quieren continuar, ascender y mejorar su estatus y su nivel académico, por supuesto que van a tener que hacer más cursos, capacitarse, producir y eso es lo que pretende la universidad. El Consejo ha aprobado una resolución que es amplia, que amerita una serie de detalles de carácter técnico. La DPA ya ha trabajado y en este momento está también viendo algunos detalles. Y básicamente consiste en que los docentes que quieran ser titulares pues tendrán que cumplir una serie de éxitos de carácter académico. Evidentemente si quieren subir a categoría adjunto, a categoría catedrático, del mismo modo tendrán que seguir cumpliendo algunos éxitos de carácter académico. ¿Convocar a la comunidad estudiantil, a la cordura, para la regularidad de actividades académicas? Bueno, hay medidas que en el marco de la democracia universitaria ellos pueden tomarlas. Desde luego no se trata de cesar arbitrariamente la universidad, ni crear puntos de conflicto, ni actuar violentamente. Ellos pueden recudir a las instancias que la universidad tiene para estas cosas. O sea que todo tiene que solucionarse en el marco del pluralismo democrático. O sea que todo tiene que solucionarse en el marco del pluralismo democrático.